En la vigilia de oración realizada dentro de la Jornada Mundial de Juventud de Cracovia 2016, el Papa Francisco pidió a la juventud que cambie en el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos pensados, por caminos que abran horizontes. Gracias por ver el video.